Hola a todos, pedazo de vídeo que hemos podido ver hoy de Star Wars Battlefront en la Gamescom. Vamos a verlo y lo analizamos. Ok, Red Squadron, siga en la formación de ataque. Tenemos atención sobre el transporte de Imperial. Los Rebels no pueden permitir interceptar este transporte. La extracción de la seguridad. Affirmativo, voy a entrar. Show no mercy. Requesting a wing backup. We could use some help. Copy that. Air support on the way. All wings. This is it. Take them out. We're pushing them back. Locking on. Great shot. I've been hit. Behind you. Shake them off. Do not relent. Show them the power of the Empire. Didn't see that coming, huh? Gold Leader has arrived. Gold Leader, we're outnumbered. Never tell me the odds. The Imperial transport is vulnerable. Take it out. Flipante, ¿eh? Pues hay otro más. Vamos a analizar primero este y después vamos con el otro. Yep. Pausa aquí. ¿Qué estamos viendo en esta imagen? Aparte de los destructores imperiales, podemos ver dos naves en el fondo. Muy pequeñitas, pero muy muy pequeñitas, podemos ver una fragata de escolta Nebulon B, de la que ya os hablaba en el vídeo del teaser, en el anterior vídeo. Y podemos ver otra nave más, una nave más grande, que es un crucero Mon Calamariano, que es este. Bonito, ¿eh? Bonito, ¿eh? Vale, seguimos viendo. ¡Vale, bien! ¡Atención a todos los luchadores! Hay un transporte imperial que intenta escapar. ¡Cállate el target y lo saca! Vale, bien. La mujer esta nos acaba de decir qué es lo que tenemos que hacer en el mapa. Dice que hay un transporte imperial que se está escapando y que tenemos que dar caza. Esto da a entender que nuestro objetivo como rebeldes es destruir la nave, la lanzadera, antes de que llegue a la nave nodriza. El imperio, obviamente, pues tendrá que evitarlo. ¡Sigamos! Bien, pausamos dentro de la cabina del X-Win. A ver, hemos podido ver varias cositas. Primero, el puntero, el marcador rojo, es el fijado de los misiles, que es la habilidad, la tercera habilidad de las que dispone el X-Win. Y apunta automáticamente a los enemigos que tengamos en pantalla. El disparo normal, que es la cruceta blanca que hay en el medio, parece ser, o da a entender eso en el vídeo, que cuando tenemos puesta la vista en primera persona, nos ayuda a apuntar. Esto puede ser algún tipo de compensación para aquel que juega en primera persona en vez de en tercera persona. ¿Qué pasa? En tercera persona tienes más campo de visión. Puedes ver mejor las naves a las que persigues, por dónde se escapan. Si hacen giros bruscos, lo puedes ver en primera persona, al estar en el campo de visión mucho más limitado, pues cuenta con ese handicap. Para equilibrar esto es posible que en primera persona hayan dado una especie de autoapuntado, pequeño autoapuntado, que si más o menos estás atinando, acierte los cañones de las seres principales. Una última cosita que podemos ver es que arriba a la derecha vemos que pone Attack. Nos está indicando el objetivo de la misión de este modo de juego, que debe ser atacar la lanzadera que se escapaba en el vídeo de antes. Seguimos. Bien, estamos ahora en los mandos de un Interceptor TIE del Imperio, que estamos defendiendo la lanzadera. Hemos podido ver cómo se cruzaba un X-Wing y automáticamente estaba siendo apuntado por el Interceptor. Eso quiere decir que esta habilidad, esta tercera habilidad, ese misil, esa icona del misil, presumiblemente es un misil guiado. A ver qué más tiene. La voz de la radio ha pedido la ayuda, el apoyo de los Alá. En el vídeo podemos ver cómo los cañones que están en el mapa parecen ser del Imperio y atacan a estos Alá. Los cañones están en contra del ejército rebelde. Bien, estamos viendo esta persecución por parte del Alá hacia el TIE. Bien, ¿qué podemos ver? En el mapa vemos que hay muchos iconos pequeñitos con muchas flechas que indican algo. No se sabe qué es. En este fotograma que tenemos en pausa podemos ver en la parte izquierda de la pantalla un holograma como los que había en la pre-alfa, los que podías pasar por encima y coger una mejora del campo de batalla. No sé qué será, pero es posible, si enlazamos con la voz que decía que solicitaba refuerzos de Alá, que cuando pases con el X-Win sobre estos hologramas, se te cambie el vehículo por un Alá. No sé, es una suposición que hago yo. Hasta que no nos confirme qué hacen estos hologramas, solo podemos inventárnoslo. Sigamos. Bien, por fin podemos ver qué hace el misil del Alá. Como habéis visto, es un misil en forma de bola de energía, lento, pero que se ve que hace daño. Además, si os fijáis en la pantalla, en la parte inferior de la pantalla, donde está el indicador de velocidad y de vida, podemos ver que hay un mensaje de alerta, que nos están marcando como objetivo de un misil teledirigido y que nos han fijado. Y cuando nos impacta el misil, saltan chispas en la cabina, indicando que nos han jodido. Bien, entrada estelar del halcón milenario, nave de héroe. ¿Y qué es lo que tiene? Pues como podéis ver, tiene cuatro habilidades en vez de las tres que suelen tener los vehículos. En la parte izquierda, en el minimapa, vemos un círculo que supongo yo que será el tiempo de uso que queda para la nave de héroe. Cuando lo rojo desaparezca, imagino que ya perderás el control del halcón milenario. Las habilidades que tiene, pues lo mismo, tiene el escudo defensivo, misil teledirigido, la acción evasiva y las dos flechitas hacia arriba es un turbo. El halcón milenario parece que está bastante cheto y que tiene autoapuntado incluso en tercera persona. ¿Qué vemos cuando consigue derribar por fin a la lanzadera imperial? El vídeo da a entender que no acaba el modo de juego ahí, porque la destruye y la acción sigue siendo grabada. Y vemos que hace acto de presencia el Esclavo 1, que es la nave de Boba Fett, súper modificada, súper chula y guapísima. Muy chulo el vídeo. Espero que, esto ya es opinión personal, espero que este modo de juego no se parezca demasiado a superioridad aérea del Battlefield, ya que a mí, que me gustan los cazas y me gusta volar, me resultó un poquito aburrido. Espero que los controles de los vehículos hayan mejorado con respecto a la pre-alpha y que el juego sea como promete este vídeo, que tiene pinta de ser bastante divertido. Dice, ha comentado los jugadores que van a poder jugar en este modo de juego, y son combates de 20 contra 20, pero tiene trampa. 20 contra 20 siendo 20 de ellos bots manejados por la inteligencia artificial, y solo 20 serían jugadores. Serían 10 jugadores personas en el bando de la alianza, 10 jugadores personas en el bando del imperio, 10 bots en la alianza y 10 bots en el imperio. Dicen que esto será, que es para aumentar la diversión y que es para balancear y todo eso. Yo no lo sé, no sé por qué 10 bots tienen que ser mejores que 10 jugadores, pero bueno, si dice lo dice, pues me lo creo. Vamos a ver el siguiente vídeo que, ya veréis, tiene una cosa muy muy chula. Vamos a ver el siguiente vídeo que, ya veréis, tiene una cosa muy chula. Mola, ¿eh? Vamos a comentar un par de cosillas del vídeo. A ver, este choque de espadas, lo pudimos ver en Hoth, y por lo que se ve, Luke y Darth Vader repiten en Sujust. Pues eso está guay. Kietor, ¿qué vemos aquí? En el fondo, de los soldados rebeldes que están corriendo, podemos ver una raza que probablemente será jugable, si sale en el vídeo imagino que sí, que es la raza Gran. Este es un Gran. Y un poquito más adelante sale un Sujusano. Y vamos a ver aquí, ¿qué pasa aquí? ¿Qué vemos? Vemos dos Stormtroopers negros. Y diréis, hostia, ¿esto qué es? Vale, pues pueden ser Shadow Troopers. ¿Qué son los Shadow Stormtroopers? Son unos Stormtroopers especiales cuya característica, aparte de ir vestidor de negro, es que se pueden hacer invisibles. ¿Serán estos Shadow Stormtroopers? Pues no lo sé. Puede que sea simplemente un skin de Stormtroopers blanco en negro y ya está, con la personalización que queramos, o que sea otra clase perteneciente al Imperio. Vale, esta parte me encanta. La verdad es que Darth Vader aquí acojona. Pero antes de que entre en acción, podemos apreciar que en la esquina inferior derecha vemos que hay cuatro cartas. En vez de tres cartas, hay cuatro cartas. Va a estar jodido matar héroes en Battlefront, ¿eh? El cabrón esquiva todo. Ya le puedes disparar a Bocajaro que lo esquiva. Este fragmento de vídeo, yo creo que pertenece a las misiones cooperativas. Porque si os fijáis en el minimapa, solamente podemos ver el punto de nuestro compañero. La acción es, somos dos soldados en realidad y ya está, no hay nadie más. Lo de las cuatro cartas es un poco mosqueante, cuando en la pre-alfa solamente se podía enterar tres, aunque puede haber cambiado. Pero todo esto me lleva a pensar que esta acción, este momento, pertenece al modo cooperativo. Y bueno, esto ha sido todo lo que nos ha contado dice en la Gamescom de hoy. Y a mí me ha dejado con ganas de más, no sé a vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!